Para recortar la parte de una imagen que queremos es muy sencillo. Vamos aquí y aquí en posición máscara, clicamos y vemos que nos ha cambiado el menú de la izquierda. Entonces seleccionamos herramientas de creación del delimitadores, seleccionamos y lo único que tenemos que hacer ahora en la imagen que teníamos es bordear la parte que queremos guardar. Es decir, en este caso la cara de este hombre de colorines. Bueno, pues empiezo aquí, lo estoy haciendo un poco rápido para que captéis la idea, pero bueno, más o menos. La cara así y ahora al juntar se pondrá todo en negro. ¿Veis? Esto es lo que queríamos recortar, ya lo tenemos recortado. Pero ahora no podemos mover ni nada. Ahora, para mover la imagen, vamos aquí al rombo este del tiempo, clicamos y ya podemos mover la imagen. Es como una imagen independiente. ¿Habéis visto qué fácil? Ahora ya podemos poner esta imagen debajo como fondo. Ya pues esto estaría, podemos hacer lo que queramos, reducir el tamaño, ponerlo aquí, lo que sea. Esto también vale en vídeos, pero en vídeos el problema va a ser que se nos va a cambiar. Al darle a play ya se nos cambia, no se nos queda fija. Pero hay un truco que se pueda quedar la imagen fija de un vídeo, que os lo explicaré en otro vídeo, en el enlace que veis aquí. Y que así podéis recortar la imagen, como os he explicado en este vídeo, en un fotograma en concreto de un vídeo. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.